¡Ya estamos! Ah, sí. Ahora sí. Es una auspicia. Está. Es una auspicia. Ah, di hola, di hola, di hola, hola. Hola. Ya está. Oye, pero lo más raro es que te presenta la caja de Tapanel. Qué raro. Qué raro. ¿Qué le haces a tu muñeca inflarle? No se mordi el Tapanel, ¿no? Uy, verdad, don. Ya, vamos, 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 vamos. Uy, no mata nada. ¡Ay, se murió! El conchacho. ¿Quién se murió? El conchacho. ¿Quién se murió? El conchacho. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? El conchacho. ¿Quién se murió? Se murió, güey. ¡Se murió, güey! Sí, 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 sí. Voy, y voy, y si. ¡Idiota! Futa. Esa es la biblia. ¡Déjalo! Porque ese nuevo te quiere. Te quiere. Me sienta sus caros, güey. Ay, chata maricón. ¿Dónde está el nuestro asfixiado? ¿Dónde está el nuestro asfixiado? ¿Dónde está el nuestro asfixiado? Ya se entendió, ¿ves? Este es otro episodio Al Lincoln, ¿es el Lincoln? Ay, ay, jajaja Puta, ¿qué es el panetón? Está con gusanos, eso Está con polvo, mira No sé si se nota el polvo Ahí se ve lo peor No sé si lo ves Con tierras Que ahora somos los chicos panetón Me encontró un sombrero Qué estúpidos Ahí está Ahí está Montanero eres mi pueblo Si vas a morir, muere con estilo Pero si vas a morir, muere con estilo No, Montanero eres mi pueblo Claro La auspicia ¿Cómo se mostró? Sí ¿Qué es esa mierda? Cinta Teflón Cinta, tubería Teflón Todo El teflón El teflón ¿También? El teflón No, si fuese el teflón Esa es la verdad Esa, esa es también es asoficia Ahí está a E.T.P Important Ese es también que no es asoficia Ese es que no es asoficia Ese es que no es asoficia El tape read El tape El tape marca read Jajaja Esa no es asoficia que hay Jajaja También Cinta 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 aislante Cinta aislante ...3 MB Ese no es asoficio Si 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 Sí, sí, sí. A ver, ya sé. También otro nos auspicia. Pilas Duracel. Pilas Duracel. Esa también nos auspicia. Puede estar todas exceptivado. También, hay tabela. Método... ¿Qué pasa? Método de guitarra. Método de guitarra. Editorial Toribio Ayanín Inhan. Método de guitarra. Método de guitarra. Es otro auspiciador. Ahí está, ya. ¿Para qué más? Guía. Espérate, espérate. No me canto acá nada. Todavía nos auspicia. Así se se nota. Celulares. Oye, nos auspicia. No, la verdad. No, no, no. Es otro auspicio. Es otro auspicio. De la cooperativa, y ahorro. Y crédito. Si se nota. Otro auspicio. Celulares. Opening. sin batería nokia también nos oficia estas cartucheras de metal happy mouse otro oficiador batería nokia hay que hacer se ven por separado se ven por separado ya vean el saldo vean el saldo vean el saldo con crayones adentro con crayones adentro con crayones adentro no se estafa a ver que mas hay aquí no diris diris pirata de crecescula edición dimensión juan tuya ahí está también nos oficia el colegio de contadores y visitas de arequipa acá está no se 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 un con el viejito con su Paraja de naipes del Finch Paraja de naipes del Finch Paraja de naipes del Finch Es que ya acá tengo Una marca bien brava Acá Rasuladora Phillips Rasuladora Phillips Rasuladora electrónica A ver si vamos por Ahí va a hacer Ahí está Esto también nos puedo asfixiar Nos asfixia también Champuego para que no se te caiga el pelo Champuego Ahí está mira Mouse de bolita Levitec Jajaja 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 bringe Jajaja 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 A ver supportive nos auspice el bloqueador parmachal ahí está es un bloqueador parmachal también nos auspice de 50 grados aprende inglés aprende inglés con océano aprende a decir titulín y todo lo que sale de verdad pero espérate para que no hayan que estrafa debe tener algunas palabras algunas palabras o el pomplay que hace me invito un cabrón a ver abro y abro y a lo que salga al azar al azar a ver ahí está aquí salió eso slap manotada ¿qué es? slap S-L-A-P slap manotada talmetazo audiofotada yo le quiero dar o sea cuando yo le quiero dar cuando yo le quiero dar una nargada de una placa le digo slap toma tu slap jajaja ah ah ahora sí o otro que nos otro que nos auspicia otro que nos auspicia y ese sí polvo para pie es portugal xD talquito para los pies portugal Socio, cuatro muertos. Cuatro muertos huevón. Dame. Vamos, vamos, vamos. No, no, un galón, un galón. Es por pata pata y se lo pende. Yo también se ven, se lo he creído, huevón. Este es el galón. Debe estar agarradiendo, duele un punto a estos huevón. No, duele un punto a este huevón. Está bien, huevón. Aquí hay un huevón dicho. A este huevón pedí la tánica, huevón. Ese no se comía en medio mundo, huevón. Puta madre, huevón. Puta que hemos llorado, huevón. Escribe el video. Espero. Aloha. ¿Qué puede ser? Si te tienes que decir, pues, chao. Pueden me gusta, compartan, suscriban si no lo han hecho. Sigan las redes sociales. Y... Que mañana gane Perú y jugamos otro día. Claro. Y si te escucha, un video del medio arriba o de un pulgar arriba. No tiene que ser. No, es que no se, no se, no se, no se, no se, no se. Y... Chau. Y chau. Chau.